Mi nombre es Miriam Herrera y pertenezco al Laboratorio de Investigaciones Cardiovasculares Multidisciplinarias del Departamento de Ingeniería y trabajamos en una línea de trabajo que incluye tecnologías médicas aplicadas al monitoreo de pacientes. Me acompañan dos de mis becarios. Ellos son Carla Belengoy y Nicolás Parodi, ambos becarios con ICER. Carla se acerca muy pronto a la presentación de su tesis y Nico está en su segundo año de beca. Son algunos de mis becarios, otros incluyen a Lucía Janicelli y Ezequiel Britos. El grupo está conformado por otros docentes de la universidad que trabajan en las investigaciones. El tema de trabajo de nuestro grupo se basa en la utilización de tecnologías de las telecomunicaciones para aplicarla al seguimiento de pacientes o aplicaciones sobre pacientes. En este caso, el desarrollo actual de las comunicaciones inalámbricas ha permitido tratar de desarrollar cosas específicas para ciertas patologías. Uno de los temas trabaja sobre la insuficiencia cardíaca. Esto es, la insuficiencia cardíaca, en especial la congestiva, provoca uno de los gastos más importantes en los gastos de salud de los sistemas, ya que los pacientes se descompensan y necesitan re-hospitalizaciones continuas. Sabemos que el seguimiento de estos pacientes, específicamente la congestión o el edema, nos permitiría predecir futuras descompensaciones. Para ello, el grupo trabaja en el desarrollo de sistemas vestibles a los cuales se incorporan electrodos y sensores que permiten el seguimiento de estos pacientes el sistema, además de los vestibles específicamente, incluye la tecnología, la electrónica para la transmisión inalámbrica de los datos de esos pacientes, que le advierte al médico sobre un empeoramiento de la patología, una posible descompensación y específicamente, en este caso, la congestión o el edema periférico. En el caso de Carla, ella trabaja específicamente en el desarrollo de sensores y electrodos aplicados a prendas de vestir que el paciente utilizará para detectar ese edema periférico. Nicolás trabaja en la detección de los contenidos de aguas corporales, de los contenidos de aguas en los miembros inferiores y miembros superiores en los pacientes, también en vistas a detectar esta congestión o edema en forma prematura antes de que se produzca la necesidad de una hospitalización del paciente. La tercera de nuestra fecalia, Lucía Saniceli, trabaja específicamente en utilizar estos sistemas de transmisión inalámbrica para verificar la calidad de vida de los pacientes, si mejora la calidad de vida de estos pacientes con su adherencia al tratamiento, el aprendizaje respecto de su enfermedad, utilizando estos sistemas inalámbricos, con la comunicación del sistema vestible, el médico y los aconsejamientos que el médico realiza al paciente para mejorar su vida. Esta línea, finalmente, como conclusión, involucra todo lo que pueda ser tecnologías de seguimiento de pacientes. Gracias. 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 Gracias.